Vamos a poner ya, ostia, ostia, adiós ¡Pero córrele! ¡Oh! ¡Oh! Muy buenas chicos, soy Paul Ferrer y hoy tenéis otro nuevo vídeo en el canal Hoy voy a poner a prueba a los chicos de la Golden House Pero lo más importante, mirad ¿Quién ha venido a vernos? ¿No estáis preparados para lo que vais a ver ahora? ¡El Tito Yoyo! Mano de sangre pura y dura, bueno en verdad Muy hermanos lo somos porque yo mido 1.10 y tú un 90 Entre los dos hacemos 3 metros ahí Bueno, 3 metros de tula ¿Quién crees que me podría dejar dinero y quién crees que no? Yo diría que te la dejaría Espera, te digo quién no ¿Quién no? ¡Rupi no! ¡Aaah! ¡Rupi está chavísimo ya de por vida tío! Y vamos a ver qué pasa en esta casa Y os acordáis que en el vídeo anterior Le rompí el móvil animalice Y le regalé un iPhone 13 Que si no has visto el vídeo os lo dejo en la descripción Pues mirad lo que tengo por aquí Me he comprado Un iPhone 13 totalmente nuevo A estrenar para uno de vosotros Sí, para vosotros Entre toda la gente que se suscriba Y le dé like a mi canal Durante todo este mes de diciembre Estaré sorteando Yo que tú, sí, tú Le daría like ahora mismo al canal Si quieres tener un iPhone 13 por Navidad Y en la Golden House Pasan cosas demasiado random El otro día llenamos una piscina de cereales Mirad esta locura Estos cereales yo creo que tienen vida Hola, sí, ¿cuántos likes? 2000 likes Y me hago un plato de estos cereales Creo que es lo más asqueroso que podría comer en mi vida Y mirad lo que me ha llegado a casa Dios, cómo pesan las nuevas latas de vangazo Para ver Vamos a ponernos por aquí Dios Lo tenemos Este es de Rainbow Unicorn Abrimos Está buenísimo No es coña que está muy bueno Y este por aquí Candy Apple Os dejo mi código de descuento Por si queréis haceros con un vangazo Y aquí está el Maikito dormido Mike, ¿por qué duermes todo el día? Primera víctima Bolu, ¿podrías haceros un favor? Tengo un problema Me han bloqueado la tarjeta de crédito esta Y necesito un vicio en Araiva para enviar un pan ¿Podrías hacer un vicio en Araiva para enviar un pan? ¿Podrías hacer un vicio en de 120 euros? Te lo juro que no Por favor, 120 euros solo ¿Te la devuelvo mañana? Es que te voy a llamar al banco Y justo las dos están cerradas Vale, espérate No, en verdad son 145 ¿Para, para, ¿y cuándo lo devolverías? Mañana ¿Sí? Sí ¿Lo estás haciendo ya? Si lo estoy pidiendo ya la tarde ¿140? Bolu Esto era un vídeo Te estábamos poniendo a prueba A ver si eras capaz De ser una buena compañera de casa Lo has hecho sin dudarlo No los tenía Si algún día necesito a alguien en la vida Te llamaré a ti Y a Mike, Mike, gordito Ha sido precioso Un aplauso por mí Un aplauso por todo ¿Y todo? Voy a comprar al perrete En plan el pienso Pero el Amazon lo tengo jodido ¿Me podrías pillarlo tú desde tu Amazon? Son como 170 Pero luego te los devuelvo, ¿verdad? A ver, yo creo que si pedimos Pillo nueve ¿Nueve? Creo que son mil pavos Sí, vamos a mil pavos ¿Qué dices? Sí, creo que pone Olvido, profe Te estaba poniendo a prueba Pensaba que no me ibas a dejar el dinero Y me lo dejas, tío Son Zulu, corta el brote, corta Zulu, corta el brote Zulu, Zulu ¿Qué haces? Corta el brote Zulu, Zulu ¿Qué haces? Zulu, Zulu, la zapatilla Zulu, la zapatilla se está quemando Porque soy así Yo te rimo en fernesí Yo sé puto ver Cuando el rato pone free Pana, pana Koala, tú tienes una gala Y no pasa nada Sabes que Zulu se va a quedar en la cama Yo no voy a tu gala Pero voy a donde quieras Porque tú eres mi pana Ahí está Krufi regulando horario Mañana a las nueve y media me levanto, chicos ¿Por qué hoy esta noche somos los ángeles de Zulu? He visto los ángeles de Charlie Pero supongo que sí somos los ángeles de Zulu Tienes un problema ya, eh Lo tío ya no es serio, tío Díselo Luya, Mambo King Otra noche que te pienso No puedo soltarte Sigues en mi mente Salgo de ignorarte Duele saber que lo nuestro nunca pudo ser Porque cuando yo no estaba ahí Siempre estuvo él Que aunque tú me olvides En mi cola tendré fe Una cosa es verte Otra vez en internet No estaba embarazado Pero estoy casado Y con dos hijos Ahora mismo de Jonathan Dos santos Excel está comiendo Tú eres la pieza fundamental de esto Vas a grabar todo El ticto ¿Vas a funcionar ahora? Te sirve un pago tuyo muy grande Yo voy a hacer la transferencia 2500 euros Es una cosa de la tubería Que se ha roto de casa Pero se lo voy a pagar Al duele de la casa Pero me vas a hacer a mí La transferencia de 2500 euros No, no puedo hacer pagos Porque yo veo la tarjeta bloqueada Yo ya sabes que te lo pago En una semana Que es cuando hablo con el banco Y luego aparte Me ha dicho que arreglarme la puerta Vamos, que en total Son como 3500 euros Pero no Pero no pasa nada 2500 para luego Eso es Bueno, en verdad son 5100 No, no, no ¿Cómo se me ha dicho? 2500 más 1000 Bueno, ¿cuánto es el total? 5200 Exacto En plan clavados 500, 250 clavados 100% Que en cuanto se arregla La tarjeta te lo pago A ver si me lo devuelves En plan sin problema No, no me lo he dicho Nada, nada No, no me lo he dicho Pero no ¿Sí? Si, pasa menos el ticto Pero pasa Vale Hermano Era una prueba Te estaba poniendo Pero mira, de hecho Está azul allí Hola No estaba cocinando de verdad No siento No era No era No era No era La cosa mía Era El chaval lo ha superado Ha sido precioso El cabrillo subiendo De repente De repente Acabamos en 20k Estoy en punta calle Exhalbrote Exhalbrote ya Exhalbrote Vale, aquí tenemos Saltito No, no, no Vamos a poner ya Hostia Hostia Adiós ¡Me corre! Hostia ¡Pum! Ahora sí Vamos a grabar El tiktok De la zuzuzu Vale, estoy aquí Tal Estamos grabando Con la cámara oculta ¿Te podrías hacer un favor, tío? Es que me ha dicho Ya tan que me hiciera un mizu Un 20k Para la nave No sé por qué no me da el mizu ¿Me lo puedes hacer Y te lo pago mañana? Pero vamos a ver A ti siempre te pasa ¿Sí? Sí, a ti sí A ti sí, eh Es que tú Sí, pero me has dado Toda la segunda Gracias, tío El tiktiván Acaba de pasar la prueba Y no se ha dado ni cuenta Hermano Le hemos puesto La prueba De la amistad Hoy sé que tengo Un colega En que confiar Si necesito alguna ayuda En algún momento A Mike Acabamos de llegar De jugar al fútbol Estoy más partido Que el Madrid-Barça Y por aquí Tenemos una baja Importante Está partidísimo, tío Tengo frío, tío Se ha venido a jugar Al fútbol Estando malo Y Excel ya está Con un petardo Se ha activado Vale Voy a abrir Una nueva sección En mis blogs Imitaros a vosotros Hoy Excel perdón, tío ¿Qué tendrees? Bro, bro Me voy Me cansa ya Mi me daño mucho Este plan Tío, tío cuidados 중 Soy cím kolej Tío, 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 tío Tío, tío Tío, 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 tío Turo, tío, tío, tío Es una aventura La verdad que no me esperaba que los chicos de la casa fueran tan generosos y no sé qué otro reto hacerles para verse honestidad De hecho dejar en los comentarios algún otro reto y el título lo cumple Y si queréis más vídeos de este rollo quiero 20.000 likes y todo el mundo o sea tú que estás viendo esto suscríbete ahora mismo al canal Y vale hay muchas cosas que hablar de este pelo pero eso lo sabréis en el siguiente vídeo Chicos me quedé sentado, ahí está para una foto ya Gordo chicos no me gusta la peluca yo prefiero una barba Prefiero una barba Míralo Chicos chicos los voy a matar a todos